Música Qué bueno que nos volvemos a encontrar en este programa para la preparación de los futuros maestros que trabajarán en las zonas rurales. Este programa tiene la intencionalidad de prepararlos muy bien para asumir la clase única en el grupo multigrado. Hoy vamos a trabajar el tema 2 donde vamos a ampliar sobre la red escolar donde se encuentra ubicada cada una de nuestras instituciones y donde se desarrolla la vida escolar de los docentes y de los escolares que habitan en estas zonas rurales. Vamos a hablar también de la labor metodológica del director zonal de otros directivos como el jefe de ciclo, de los docentes y de los especialistas que trabajan en la zona rural. Si leemos este planteamiento nos daremos cuenta de la intencionalidad que tiene el Estado cubano en la formación de nuestros escolares. Dice que todos los niños que nazcan en nuestro país tengan exactamente las mismas posibilidades. Que todos aprendan por igual a partir de las capacidades que en ellos se desarrollan. Esto se asume para cualquiera de las escuelas, las urbanas, las rurales. Pero en la zona rural cualquiera pudiera pensar que hay cierta desventaja de los escolares para lograr el aprendizaje y la formación. Y no es así, porque la zona, la escuela rural es una escuela igual que otra cualquiera con particularidades, pero que asume un proceso de enseñanza-aprendizaje formativo que crea las condiciones para que el escolar aprenda. Imagínense ustedes grupos de escolares con 6, 8, 10 escolares, porque debo decirles que en cada grupo multigrado la matrícula que se puede atender es hasta 16 escolares. Y con un grupo de 16 o menos escolares, aunque usted tenga escolares de los diferentes grados, usted les puede dedicar mayor atención a las diferencias individuales de cada uno. Por eso usted no va a encontrar diferencias entre lo que aprende un escolar en la escuela urbana y lo que aprende un escolar en la escuela rural. Las pruebas estandarizadas, las comprobaciones de conocimiento que hacen las diferentes instancias, nos vienen diciendo hace algunos años que los resultados del sector rural están muy próximos a los resultados del sector urbano, porque la escuela rural tiene maestros muy estables, que eso es algo que no les había dicho. Como la mayoría o muchos de los maestros viven en la zona rural, hay mucha estabilidad de los directivos y de los docentes para trabajar en la escuela. Por eso esto que se plantea es válido para la zona rural. Nosotros tenemos que lograr que aprendan al igual que aprende un escolar, con sus particularidades, porque al alumno del sector rural hay que potenciarlo en muchas cosas, al igual que hay que potenciar al de la zona urbana. Por ejemplo, el escolar de la zona urbana, muy pocas veces cuando vive en grandes ciudades, como por ejemplo la capital, muy pocas veces llega a una montaña, ve un río o atraviesa un río. Ah, bueno, lo mismo le pasa al de la zona rural. Muchas veces hay escolares en zonas muy intrincadas que no han visto de manera práctica, o sea, de manera visual y real el mar, porque viven muy distantes de la zona de la costa. Y la escuela tiene que potenciar con todos los medios audiovisuales con que hoy cuenta la escuela. Ah, porque ustedes bien saben, porque ya dije que muchos se formaron en esas escuelas rurales. La escuelita rural, la más pequeña de nuestro país, tiene un televisor, tiene una computadora. Llegan a esos escolares la bibliotecaria que trabaja en la zona, los profesores de educación física, los instructores de arte, al menos algún instructor de arte, llega a la zona. Por lo tanto, hay las mismas posibilidades, pero con un docente que tiene que prepararse muy bien para desarrollar este proceso. Fíjense, estos datos que les voy a dar. En Cuba, al cierre del curso que concluimos, contábamos o contamos con 6,921 escuelas primarias. A estas escuelas primarias se le unen los grupos que, por supuesto, en muchas escuelas son atendidos por la educación inicial y por el programa Educa a tu Hijo, que en la zona urbana y en la zona rural, con mucho énfasis, se desarrolla para preparar a las familias y a esos niños y niñas que van a acceder, pero van a llegar próximamente a la escuela primaria. Fíjense que escuelas urbanas en el país hay aproximadamente, en estos momentos, 2,081. Un 31,1% de escuelas urbanas. Sin embargo, si comparamos que en el país hay 4,840 escuelas, de esas 6,000 o más de 6,000 escuelas, para un 68,8%. De ahí la importancia de prepararnos para asumir el trabajo en el sector rural. Ah, es verdad que si habláramos de la matrícula, la matrícula del urbano, del sector urbano, es mayor que la matrícula del sector rural. Pero como decía el pensamiento, lo que planteamos al inicio, tiene las mismas posibilidades y las mismas necesidades y capacidades un escolar de un sector o del otro. Por lo tanto, miren cuántas escuelas rurales tenemos en el país, diseminadas en todas las regiones del país, desde Pinar del Río hasta Guantánamo, incluyendo el municipio Isla de la Juventud. Algunas más grandes y otras más pequeñas. Vamos a ver que estas escuelas o estas zonas donde encontramos las escuelas tienen una diversidad en las condiciones de ruralidad. Ya lo vimos en el primer encuentro. Hay que prepararse a partir de considerar de aquellas particularidades a las que hicimos mención en el primer encuentro, cuáles podemos encontrar en nuestra escuelita rural y para cuáles nos vamos a preparar para poder trabajar con nuestros escolares. Alternativas diversas de organización de estas escuelas. Vamos a ver que hay una heterogeneidad de los grupos clases. Todos los grupos multigrados no son iguales. Los hay de hasta 16 escolares y tal vez uno o dos más en zonas donde la matrícula va creciendo. Piensen que la zona rural es una zona donde la familia a veces se mueve de acuerdo a la situación laboral. Hay familias vinculadas a la zafra azucarera, a la tabacalera, a la recogida del cacao, a la siembra de frutales, de vianda. Y muchas familias rurales se mueven a veces de un lugar a otro y se mueven con sus hijos, o sea, con los niños y las niñas que llegan a otra escuela. Por lo tanto, a veces las matrículas de las escuelas rurales se mueven un poquito. Y cuando llega un escolar a un lugar, a una zona donde esa es la única escuela rural, porque las demás le queda a 4, 5, 6 kilómetros del lugar donde va a vivir, hay que ubicarlo en ese grupo rural, aunque la matrícula sea 16. Y el maestro primario recibe a estos escolares con mucho agrado, aunque sea uno más. Vamos entonces a decir que hay diferentes tipos de escuelas rurales. Le estamos dedicando un énfasis marcado a las escuelas rurales multigrados, porque ese es el contenido fundamental de este programa. ¿Por qué? Porque, miren, en las escuelas rurales graduadas trabaja cualquier docente que se haya formado como educador. Es la escuela que más se parece a la urbana. Cada docente trabaja con un grado en específico, o sea, el maestro de primero trabaja con primero, el de segundo con segundo, el de quinto con quinto. Lo mismo que pasa en la escuela urbana, con condiciones de ruralidad, porque también el currículo institucional de este tipo de escuelas graduadas tiene que adecuarse, adaptarse a las condiciones de esa ruralidad y a las particularidades del lugar donde está enclavada la escuela. Hay escuelas rurales semigraduadas, tiene grados del primer ciclo, dígase, de primero o segundo, que es el primer ciclo, con la tercera etapa del perfeccionamiento, en tercero o cuarto, que es el segundo ciclo, que es el segundo ciclo, a partir del perfeccionamiento, y tiene escolares, puede tener escolares de quinto, sexto. Estas escuelas semigraduadas también pueden tener grupos puros, atendidos por un docente, dígase, como expliqué hace un instante, el docente que atiende sexto grado, atiende sexto grado, y puede tener también esa escuela algún grupo multigrado. Y están las escuelas rurales multigrado, donde hay un docente o más de un docente, porque si la escuela tiene o la zona tiene mucha matrícula, puede que yo tenga dos grupos multigrado. Yo no le voy a dar la complejidad máxima a cada docente, sino que puedo dividir los grados. Y a un docente le puedo estar dando primero, segundo, tercero, y al otro le puedo ubicar cuarto, quinto y sexto. Bien, ahí descomplejizo un poco esa variante del multigrado, aunque se dice en la actualidad que cualquier variante, aunque sea con dos grados, es compleja, porque se sale de la norma de la clase tradicional dirigida a un grupo escolar, con un programa, con un cuerpo de objetivos y de contenido. Bien, por lo tanto, estamos hablando de multigrados simples y de multigrados complejos, pero el multigrado de cualquiera de las variantes es muy complejo. También podemos encontrar en la zona rural internados de primaria. Hay zonas tan intrincadas en el rural, en nuestros campos, donde los niños no pueden moverse, caminar diariamente de su casa a la escuela, y se han creado algunos internados de primaria. Internados para escolares de alumnos, fundamentalmente de quinto y sexto grado, que ya son alumnos de un nivel, o sea, de un tercer ciclo de la primaria. Fíjense cómo estamos reiterando cómo podemos organizar los multigrados. Miren, cuando en un multigrado complejo, en uno simple, yo tengo escolares con ajustes curriculares, porque son escolares con cierto nivel de necesidades educativas especiales, ya ese multigrado de por sí se complejiza, porque usted tiene a todos los escolares de los grados diferentes y además tiene a ese o a esos, porque a veces son más de uno. ¿A dónde van a ir esos escolares en la zona rural? Cuando están en la montaña y los escolares viven cercanos a la escuela o a la escuela más cercana, y coincide con que hay escolares que tienen necesidades educativas especiales, donde tenemos que decir que son escolares incluidos, que no pueden ir, no pueden asistir a la escuela especial, que tal vez en el municipio, o generalmente existen en el municipio. Tienen que ir a estas escuelas rurales, a cualquiera, a las graduadas, a las semigraduadas o a las multigrados. Por lo tanto, es una complejidad. Para muchos de ustedes, sobre todo, vuelvo a repetir, para los que estudiaron en escuelas rurales, en zonas rurales, vamos a decir que la zona rural también se organiza por consejos populares, como la zona urbana, y en esos consejos populares puede haber una, dos, hasta tres zonas rurales. ¿A qué se refiere cuando hablamos de zonas rurales? Agrupaciones de personas que viven en un lugar determinado, de acuerdo a la complejidad territorial, y que alrededor o dentro de esa zona rural, pueden haber tres, cuatro, cinco, seis y más escuelitas rurales. Ah, pero esa zona rural, cada maestro no está solo en su escuela, cuenta con un equipo de trabajo que viene preparándose desde hace muchos años, el trabajo del rural en Cuba es un trabajo que hemos recibido muchos elogios de visitas que hemos tenido de otros países y que han visto cómo se ha organizado durante años el trabajo del rural, porque el trabajo del rural no es un trabajo de ahora. Yo recuerdo cuando yo comencé a trabajar en el Ministerio de Educación, a la profesora, a la maestra Celia Pérez, yo creo que los primeros documentos elaborados para el maestro rural los elaboró ella con un grupo de maestros también de la zona rural. Hoy, basados en esos documentos y en otros que fueron surgiendo con la práctica, tenemos a los equipos de elaboración, a partir del perfeccionamiento, que están elaborando estos documentos. En la zona rural está el director, está el jefe de ciclo, generalmente hay un solo jefe de ciclo, porque las escuelas son muy pequeñas y el número de maestros, aunque usted tiene cuatro o cinco escuelas, no pasa de seis, siete, ocho, diez maestros. Va a tener un administrador para que ese administrador se dedique a la parte administrativa que las escuelas rurales también tienen que ver, la distribución de la base material de estudio, usted tiene que tener un administrador para el pago de los trabajadores, o sea, para las nóminas y para un grupo de, para la atención al equipamiento tecnológico. Ese administrador le elimina al director zonal un grupo de cosas que, aunque él las tiene presentes, no las tiene que ejecutar. Ah, pero en la zona rural vamos a encontrar un equipo de trabajo. En la zona rural usted va a encontrar que en cada escuela rural, como pasa en el urbano y en las escuelas rurales graduadas, usted no va a encontrar una bibliotecaria para cada escuelita, un profesor de educación física para cada escuelita, un maestro de inglés, usted no va a encontrar instructores de arte para cada escuela, sino que usted va a encontrar un equipo de especialistas que se subordinan a la dirección de la escuela y con un horario integral esos especialistas van circulando. Fíjense que a la bibliotecaria durante muchos años se le ha llamado bibliotecaria circulante, porque ella está un día en una escuela, otro día en otra, si son muchas escuelas está una sesión acá y otra allá. Fíjense qué labor la de estos especialistas, que no están toda la semana en una escuela y que a veces para moverse de una escuela a la otra hay que caminar kilómetros, hay que atravesar ríos varias veces y hay que llegar a lugares muy intrincados y hacia allá van también los especialistas. Ah, pero en la zona rural está la familia, por supuesto. Miren, en la zona rural está el presidente del consejo, está la secretaria de la federación, el presidente de los CDR, porque en la zona rural también contamos con esos organismos políticos y de masa. Vamos a tener a un personal muy importante en la zona rural, al médico y a la enfermera para atender la salud de la población. Y todo este personal no trabaja solo con los escolares, trabaja también con la familia de los escolares, porque el trabajo preventivo se hace con la familia y con los escolares y todo este personal labora en las acciones de trabajo preventivo comunitario. Vamos a decir que en la zona podemos encontrar al ingeniero agrónomo que forma parte de esas acciones que les dijimos en el encuentro pasado, donde los grupos multigrado organizan programas y proyectos complementarios que tienen que ver con las labores que se realizan en la zona, porque miren, no hay nada más importante para la escuela que formar al personal que se va a graduar para continuar trabajando en su labor en esa zona rural. Ah, quiere decir que de la zona rural no surgen médicos, ingenieros, no surgen maestros. Sí, ustedes son la prueba de ello, porque después de la primaria, estos escolares se vinculan a otros sistemas de enseñanza y se preparan y van y llegan a las universidades, porque como ya les dije, la zona rural prepara y muy bien a nuestros escolares. Por eso la zona rural aglutina un grupo de personas que laboran alrededor de esa escuela que como les dije, es el centro cultural más importante de la comunidad. De manera rápida voy a mencionar algunos logros de esta escuela rural, como es el completamiento de la cobertura. Como ya les dije, hay estabilidad en la mayoría de las zonas rurales y hay un completamiento de la cobertura. Hay disminución de los escolares. Antes y hace un tiempo, las matrículas de un grupo multigrado llegaban a veintitantos escolares con un solo docente. Ahora se trabaja por ubicar a más de un docente cuando llega a dieciséis. Se aplican en estas zonas rurales los ajustes curriculares y existen todos los folletos que han llegado para orientar todo el trabajo en la próxima etapa, o sea, en el próximo curso escolar 2021. Y también llegaron a la zona rural, porque la clase única o la clase para el multigrado tiene que partir de apoyarse en esos ajustes o adaptaciones curriculares. Hay preparación o mayor preparación de las estructuras de dirección. Fíjense que en la zona rural hemos tenido en estos últimos años ganadores de concurso a nivel municipal, a nivel de zona y a nivel provincial. Ah, estamos trabajando para que en los concursos nacionales también tengamos representatividad del escolar de la zona rural. Vamos a decir que hay una integración en esta zona de los niveles primaria, o sea, la primera infancia con un carácter muy fuerte del programa Educa a tu Hijo, con las promotoras que también están ubicadas o conviven en estas zonas rurales. Están los especialistas o los maestros que laboran en la educación especial y, por supuesto, los especialistas de los CDOs. ¿Qué cosas son los CDOs? Todos ustedes conocen. El CDO que va de manera sistemática, igual que van los especialistas, a monitorear, a diagnosticar, porque es el centro de diagnóstico y orientación para los docentes. Se organiza, o sea, hay una organización y calidad de talleres que se vienen realizando. Hace 10 años, desde la base, o sea, desde la zona, se seleccionan las experiencias de avanzada y estas llegan a un evento o a un taller a nivel municipal. Y de ahí se seleccionan las mejores para el nivel provincial y de ahí se seleccionan las mejores para los talleres nacionales que se han venido celebrando en estos últimos años. Existe un diseño de superación para todos los docentes de la zona de acuerdo a sus potencialidades y necesidades. Y, por supuesto, como ya he dicho, hay una vinculación muy estrecha de la familia, la escuela y todos los factores de la comunidad. Ya dije quiénes son todas estas personas, médicos, enfermeras, las promotoras del programa Educa a tu hijo. En las zonas intrincadas, fundamentalmente de montaña, y pueden haber escuelas en el llano que sean muy intrincadas, muy lejanas a las zonas donde están ubicadas las casas de los escolares, hemos dado la flexibilidad para organizar los horarios. Esas escuelas pueden trabajar con sesión única y a veces comienzan atendiendo a cómo se mueven los escolares de acuerdo a la transportación o a la lejanía y pueden estar comenzando a las ocho y cuarto, a las ocho y media y puede extenderse la sesión de la mañana hasta la una o unicuarto, de acuerdo a las particularidades de la zona. Trabaja con una sola sesión. Pero pueden haber escuelas donde los escolares asistan a la doble sesión, pero hayan algunos escolares que por lejanía asistan a una sola sesión, a la de la mañana, y para la tarde llevan tareas que el maestro y los especialistas le asignan. Y también estas escuelas diseñan horarios escalonados. Miren, en la zona rural yo puedo empezar a las 7 y 45 de la mañana con primer grado, de acuerdo a donde vivan los escolares. O puede ser que yo empiece con segundo, pero dejen el horario al grupo de primero, a los escolares de primero, en un espacio donde haya la menor cantidad de alumnos para poderlos atender con mayor especificidad, sobre todo en la etapa de adquisición de la lectoescritura. ¿Cómo se organiza el trabajo metodológico? Ya hemos dicho que el trabajo metodológico parte del Ministerio de Educación, parte de esta estructura, el Ministerio de Educación, donde hay un equipo metodológico que va a los territorios, a las provincias y nunca o casi nunca deja de atender o de visitar o de asesorar o de apoyar, como le queramos decir, a las zonas rurales de la provincia donde estamos trabajando o de los municipios. Pero hay una dirección municipal donde también hay un equipo de trabajo que se vincula a la zona rural, porque aunque existe un metodólogo en cada una de estas estructuras, que de manera directa atiende el sector rural, prepara al resto del equipo para que puedan asumir acciones de preparación en esta zona. La estructura municipal acciona en la dirección zonal, en el territorio, o sea, en el colectivo rural, para llegar a los docentes y a los especialistas. Vamos entonces a partir, no vamos a dedicar tiempo a decir qué pasa en el Ministerio, qué pasa en la provincia, porque son estructuras en las cuales, bueno, tal vez ustedes en algún momento, y ojalá sea así, conformen las canteras de cuadro, y lleguen a las provincias y al ministerio, yo creo que sí. Tenemos en el equipo de primaria muchos metodólogos, digo, del Ministerio de Educación, muchos metodólogos que tienen una experiencia muy profunda y valiosa del sector rural, porque trabajaron en estas zonas del rural. Por lo tanto, muchos de ustedes en el futuro pueden aspirar con la preparación que logren a llegar a trabajar en estas zonas. En cualquiera de las zonas se parte, en cualquiera de las estructuras, se parte de tener un diagnóstico específico del lugar a donde usted va. Si usted trabaja en el municipio y va a una zona rural, usted tiene que saber cuántas escuelas tiene la zona, cuál es la matrícula, cuántos escolares, qué particularidad tienen los docentes a donde usted va a ir a trabajar, porque usted se va a preparar para accionar con ellos en las visitas de ayuda metodológica o en las especializadas, o en cualquier tipo de acción metodológica. Vamos a ver que después de preparado el equipo, en el municipio, pueden ir o insertarse de dos a tres días en una zona para llevar a la práctica las acciones de trabajo metodológico que después van a ejecutar con los docentes en las diferentes zonas rurales de ese municipio. Por lo tanto, se preparan en la estructura municipal, pero se llevan a la práctica durante dos o tres días los diferentes temas, cursos. Todo lo que voy a hacer con los docentes, yo lo ejecuto, lo practico, lo mejoro, para que cuando llegue a la zona rural o al docente con el que voy a trabajar o a los docentes con los que voy a trabajar, pueda lograr la efectividad. Se modelan desde la zona rural las actividades, todo lo que se va a hacer metodológicamente. Se socializan entre un metodólogo y el otro. Se organiza la visita con un programa donde hay diferentes actividades donde los docentes siempre van a quedar potenciados para una etapa de trabajo. Existe una acción directa para la preparación de los jefes de ciclo. También de los directivos, dígase de los directores zonales, que miren, el municipio muchas veces en su etapa de preparación para estas visitas incorpora a los directores zonales más cercanos al municipio, o sea, a todos los que puedan llegar para que se preparen juntos con esta estructura y se organice el trabajo por consejos populares. ¿Qué sucede en la dirección zonal? Ah, bueno, en la dirección zonal se prepara de manera diferenciada a los maestros. ¿Qué es la dirección zonal? Es la zona donde ahí vamos a encontrar al director, a los jefes de ciclo, a los especialistas y a los docentes que trabajan directamente en los diferentes grados. Hay una preparación diferenciada porque tenemos que lograr que el metodólogo, el especialista que viene desde la dirección municipal llegue a estas zonas rurales, a esta dirección donde están los docentes con la mayor preparación para dejarlos potenciados. Yo tengo que llegar con la mayor cantidad de actividades prácticas elaboradas con fichas de trabajo, con hojas de trabajo, fichas de todo tipo, de ejercitación, de presentación, de evaluación. Yo no puedo llegar a la zona rural si soy el metodólogo a decir que hay que elaborar las fichas, pero no las llevo. Yo tengo que llevar las fichas porque las acciones que yo voy a ejecutar las voy a ejecutar con los docentes y con los escolares de las diferentes escuelas. Y qué mejor demostración que el metodólogo pueda trabajar directamente con los docentes y demostrarle a los docentes cómo se enfoca esa clase única. Bien, hay una preparación metodológica concentrada en la zona porque además de todo eso que les estoy diciendo de los diferentes tipos de visitas, hay días de preparación metodológica para los maestros que trabajan, o sea, para trabajar temas de primero y segundo grado y ahí vienen todos los maestros, se reúnen en una escuela X de la zona y con el metodólogo o con los colaboradores van a trabajar temas relacionados con primero y segundo, con quinto, con sexto, temas relacionados con las diferentes asignaturas, con la aplicación de la evaluación, con la elaboración y la práctica, o sea, cómo llevar a la práctica esas actividades complementarias donde yo voy a ejecutar el currículo institucional a partir de mi currículo general. Se planifique el sistema de visitas. En el grupo de dirección que está integrado por todas esas personas, hay una reunión mensual donde el grupo de dirección de la zona se pone de acuerdo para ver a qué lugares van, a qué escuela, dónde van a realizar las diferentes actividades y además, cómo se va a realizar la preparación metodológica concentrada. Miren, la preparación metodológica concentrada da muy buenos resultados porque ahí usted puede trabajar didácticas y metodologías de una asignatura determinada. Ah, pero usted no la puede ir a trabajar como usted la trabaja en la zona urbana. Ustedes como maestros deben recibir, cuando estén ubicados en la zona rural y en su escuela, cómo van a trabajar esas didácticas y esas metodologías, pero a partir del enfoque de la clase única para el grupo multigrado. Por lo tanto, el que visita la zona tiene que prepararse muy bien para llevar eso que es general de ese currículo general y obligatorio y de esas didácticas y metodologías a lo específico del rural. Asegurar la preparación metodológica porque, fíjense, a veces no es fácil asegurar esta preparación metodológica concentrada para que los maestros de la zona rural A puedan llegar a la escuela que está ubicada en la misma zona pero en la posición B que queda, por ejemplo, a tres kilómetros. No es fácil a veces llegar después que usted termina la sesión porque son sesiones que se realizan los sábados o en alguna tarde de la semana y por lo tanto usted tiene que ver cómo usted va a organizar esa sesión de trabajo metodológico. A veces hay que organizarla en la misma zona en dos lugares diferentes porque usted no puede traer a los maestros que están a ocho kilómetros a la escuela donde usted va a dar la preparación metodológica. Entonces, los tiene que aglutinar en un lugar más cercano. ¿Con quiénes? Con esos especialistas, con el director, con los jefes de ciclo, con los metodólogos que acompañan este proceso. Vamos entonces a ver que la valoración de los problemas generalizados y la búsqueda de soluciones colectivas en el rural nos han dado muy buenos resultados en muchas o en la mayoría de nuestras zonas rurales. Yo quiero decirles que yo me siento muy orgulloso de haber estado durante muchos años trabajando en el Ministerio de Educación, por supuesto, pero atendiendo de manera directa junto con mis compañeros del equipo la zona rural. Yo disfruto el trabajo de la zona rural y por lo tanto les estoy diciendo que hay problemas generalizados en la zona rural y hoy uno de los problemas es eliminar el temor al enfrentamiento a esa clase única porque no podemos regresar atrás al maestro rural del multigrado con un plan de clases para primero, un plan de clases para segundo, un plan de clases para tercero, porque eso nos traía menos tiempo de atención a cada grado. La clase única con acciones generales para todo el grupo te permite dar atención a cada uno de los escolares. Analizar los resultados de las visitas, de las comprobaciones de conocimiento, los resultados del trabajo metodológico en la zona y escuchar que nos piden los directivos y docentes para cuando asistamos a la zona donde ustedes van a estar laborando, vayamos con actividades que verdaderamente ustedes las necesiten. por eso es importante oírlos en estas visitas y que cuando se regresa o en la propia actividad llegar a la conclusión de que usted va a transformar lo que en esa zona le han pedido que usted haga para llegar a la preparación de cada docentes. Hay un uso óptimo de la nueva tecnología porque hay todavía en nuestro país zonas de silencio muy pocas pero las hay sobre todo en las montañas y allá llegan los paneles solares y por lo tanto allá llega la actividad del canal y allá llega la actividad informática con la computadora. Creo que en este segundo encuentro hemos ido abarcando un poquito más y si unimos lo que aprendimos en el primer encuentro donde hablamos del entorno de la escuela rural y de la necesidad de la preparación para el grupo multigrado desde el encuentro pasado estamos hablando de qué concepto qué es el grupo multigrado y ya dijimos que es un grupo escolar que reúne a escolares de diferentes edades de diferentes grados de diferentes significaciones o aprendizajes diferentes y que para ello nos tenemos que preparar para lograr que estos escolares respondan a un sistema educativo que persigue la calidad educacional pero calidad verdadera en la zona urbana o en la zona rural. nos estaremos encontrando en un tercer encuentro donde vamos a dedicarle un poquito más de tiempo a la clase única del grupo multigrado y ahí vamos a retomar para sistematizar lo que hemos hablado en el primer encuentro de qué me sirve esas particularidades de la zona rural para esa clase única y el tercer encuentro lo vamos a dedicar a eso. si en la escuela hay alguna bibliografía en la que ustedes pueden avanzar en la preparación pues sería muy bueno. Nos encontraremos próximamente hasta un próximo encuentro.